Música Bueno mi gente, muy buenos días Estamos por acá hoy por la oficina Que hacía rato no venía Y hoy vengo con el buen amigo Rigo Aquí anda Un ayudante de él Que no es pescador, pero hoy voy a estar aquí De asistente de cámara Le digo aprieta, apaga, apaga, prende la cámara Apaga y todo eso, ahorita le enseño como es el meneo Rigo Hacía rato quería venir A la Jota, él no conoce esta presa Así que hoy vamos a ver Si puede romper por ahí un récord Que tiene un kilo, ¿no? Si Bueno estamos aquí con el buen amigo Rigo Y él va a ir por primera vez a la Jota Así que mañana yo tenía un compromiso por ahí con él Y mañana me lo voy a llevar a la Jota Y estamos revisando el equipo De Rigo Punto uno Caña Mira esto Caña Telescópica Pero está bastante fuerte No me preocupa mucho Está Está un poco fuerte Hay líneas de 12 libras Cuántas está arriba Esta es la otra mejor cañita que trae Bueno, esta es su caña principal Ahorita le afloje un poco el clutch Porque trae una línea de 12 Y tenía el clutch trancado completo Para las capas, ¿verdad? Trancado, sí Para las capas Pero esta sí está muy blandita Miren esto Esta es muy, muy blandita Que para paletón Que tiene aquí unos waterpokes Para paletón Esta estaría bien Pero Donde no vemos resistencia Quizás aquella se la arme Para Para poner plástico Porque está un poquito más dura Para que pueda sentir los plásticos Y esta se la deje para paletón o algo Pero miren la cantidad de líneas Estas son de las cosas que nos pasan Cuando vamos a pescar Miren la cantidad de líneas Y es de 12 libras Significa Que cuando vaya a paliar Una lobina de un kilo Mañana en la J Dios quiera Y pueda sacar El récord me dice el estudio Que es como un kilo Entonces Esperemos mañana pueda Superar ese récord Pero Con esa cantidad de línea Está difícil Cuando una lobina de la J Le corretee esto Pero Vamos a ver ahorita Como la armamos todo esto Acuérdense que la gente nueva Siempre tiene la suerte De sacar un animal grande Eso siempre pasa Cuando tu llevas a alguien nuevo Que casi no pesca Que pesca poca lobina A ese se le engancha Un animal grande Siempre pasa eso Lo bueno que traigo Mi chaleco Si me pide más Más línea Allá voy Te tira Allá voy Bueno Quería pasarles este pedacito Que son las cosas Que normalmente pasan Cuando 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 Vas Con alguien Que generalmente No es De pescar lobina grande Y no está acostumbrado A eso Es más pescatrucha Carpa Él Tengo un video Por ahí De un video Que él me llevó En Ciudad de Hidalgo A un río nuevo Que yo no conocía A ver A pescar unas truchas Y le agradezco mucho Por eso Y entonces Él quiere ir a la jota Lo vi en un grupo mío Un grupo que yo estoy de pesca Uno de los tantos Que estoy de pesca Hablando y diciendo Que quería conocer La jota Y la jota Y bueno Hoy se nos dio Lo pude invitar Y vamos a ir mañana Para la jota Lo primero que le estoy revisando Para que mañana No nos coja de susto Es el equipo Y ya me encontré Varios problemas Vamos a ver Cómo resolvemos esto Y mañana Vamos a tirar de nosotros La jota A ver qué pasa Con el río Entonces vamos a ver Si hoy la partimos El objetivo de hoy es Que él pueda partir Algo mejor Que un kilo Nosotros Somos Hacer El Fiche Ya tú sabes Nos vemos al rato Vamos a empezar Hoy probando El Baby Crown Este colorcito Lo mandamos a hacer Precisamente para mí Aquí Baby Crown El Violet Darmelo Vamos a meterle Vamos a meterle Se me empaló aquí La tipa Vamos a ver si la puedo sacar No, no Si quieres quebro el palo No Se me zafó Ahí está La partimos Buena partida Esta Miren esto Me destrozó El Baby Crown Este es el Baby Crown Violet Ustedes saben Master Lure Me lo destrozó Para este lado Para este lado Vamos Ahí viene el Rigo Trabájala Tranquilo 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 Aguanta aquí mi caña Vamos, vamos Levántala Echa Mira, mira Ahora si la partimos Ahora si la partimos Mira ahí se río que la partimos Ahí va Rigo Sacando ya Animalitos más grandes Que los que él ha visto Así que mira Y como él sí se conoce el programa Dice que la partimos Vamos a hacer Vaya, vaya Mira, mira Tomale foto Tomale foto Que después la mujer no le cree Y la foto Como buen pescador Captura y libera Ahí va para la guía Vamos, vamos, vamos Mira eso Mírala, mírala Se fue Bueno El objetivo ya empezó a romperse Cogeme la red Vámonos Ah 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 Miren, miren Ahí va La segunda Ah Esa está más blanca Ajá Esa Para tomar la cocina Mi amigo el cubano Muy buenas experiencias Miren Otra Deja Deja que se hunda Abre el carrete Y deja que se hunda El plástico Ya si ves que ya no sale en línea Entonces ya se hundió Ya que llegó al fondo Ahora lo vamos a trabajar Exacto Y vuelve a esperar No, más lento No, venga Dio vuelta Vamos, vamos, vamos Ahí está Ya cuando lo recojas Como Cuando tú te des cuenta Esta que está como Como tres metros de la orilla Ya mejor recoge el tiro Y vuelve a tirar Ay Hija de su cosa Mira esto Mira 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 Como lo mocho Bueno, ahorita vamos a A enseñarle este baby ground Que es el cheer Que tiene una particularidad Miren Trae Una falda Como si fuera un jeep Pero es el mismo señuelo Mira El mismo señuelo Trae pegada la falda esta Como si fuera un football jeep O algo Y este Y no se despega Ahí está Pues lo vamos a probar A ver que onda Miren esto Miren esto Aprende aquella cámara No la prendiste Vamos Ay 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 Chico Mira lo que acabamos De partir aquí Eh Mira el socio Mira Mira Miren que clase de partida es esta caballero. Miren esto. Tremenda partida le acabamos de dar. Con el señuelo de la espalda que les dije. El color es Black Blue. Miren esto. Clase animalón. Tremenda partidota. Y miren tiene un cangrejo. Tiene un langostino adentro. Esas tenazas que ven ahí son de un langostino. Esto es de un langostino. Ojalá lo escupa. Voy a jalarlo. Aquí está la tenaza. Mira. De un langostino. Y también se quería comer el mío. Pero el mío era artificial. Sácame la regla ahí. Es correcto. Un salvaje. Buen animalón caballero. Buena partida. No muerto. No muerto. 340. Bueno lo había acabado de decir arriba. Vamos a partir una de 3 kilos. Y si salió la de 3 kilos. Y si salió la de 3 kilos. Que ve ese animalón caballero. Gordísimo. Ve esto. No. Ah. Qué buena pelea. Qué buena pelea. También está buena. La volvimos a partir. La volvimos a partir. Ahí está. Está asesino. Está asesino el señorito este caballero. No pueden dejar de buscar el señorito este. Con Master Lure. Acuérdate. Tú pídele. Si le vas a pedir a Master Lure. Menciónale. El código ACERE. Y con eso. Te dan el descuento del canal. Es como mejor vas a salir. Ya. Quítala de eso. Vamos a coger la regla. Y va para el agua. Ahí. Déjala. Espérate. Que corra. No importa que corra. No importa que corra. Vamos. Esa está un poquito más buena yo creo. Me parece. Sí. Sí. Puedes ayudarlo a agarrarla. A ver. Vamos. Que no se le vaya. No meta la red hasta que ya veas el pescado para que la agarre. Levanta la punta de la caña. Para que puedas ver el pescado. Un poquito más. Dame acá. Dame acá. A ver cuál fue el error que cometiste. Al. Al ya quererla sacar. Abrace el hilo. Y aguantó la línea. Y entonces el pez no pudo correr con el clutch del carrete. Y lo que hizo fue que como aguantó la línea. E hizo más presión para que no el clutch funcionara. Se partió la línea. Sí. Pero la lobina estaba más buena. Que las otras. Estaba más grande. Bueno. Espero eso no te vuelve a pasar. Otra experiencia. Otra experiencia más. Coge la red. Ah. Se fue a cojones. Se fue. inmenza. inmenza compadre. Quita la red. Le decimos quita la red y la pone. Quita la red y la pone. Por esto no la pongo, Lalo, no sé que sea una lovina grande, ¿entiendes? Porque con este, como tiene ese anzuelo, se enreda todo aquí. Y es un pedo. Seguimos partiendo acá en la oficina. Ahí se la voy a sacar. Ya me... Por acá. Espérate, 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 Lalo, me pate la punta. Mírala aquí. Me dimos otra buena partida con el mismo cangrejo, que mira dónde me lo... Con el mismo cangrejo, que mira dónde me lo... Mira, es un veneno esto de Master Lure, caballero. Miren este animal. Miren este animal. Miren este animal. Ay, mi padre. Mira. El río está asombrado. El río agarramos, pues. La partimos de nuevo. Y mira esto. Es la oficina, caballero. Ya. No sé, pero me parece que pesa más de 3 kilos esta de nuevo. No sé, pero me parece que pesa más de 2,920. A ver. No. 3,320. Ya. Gracias, animal. No sé, pero me parece que pesa más de 2,920. Tranquila, a ver. 22,75. ¡Ah! ¡Anímalo, caballero! Lo cambio por siete, jaguallanes. ¿Eh? Lo cambio por siete, jaguallanes. ¿Qué cosa? En el carrete. Vamos, préndeme ahí. No, está prendida, ya no, está prendida. Está prendida. Ojo, coge la red, coge la red, coge la red, coge la red en el agua, porque como te dije, esto está cerca de mí. Otro animalón, metelo en el agua, vamos, vamos Lalo, otro animalón, de nuevo, es un veneno el señorito este caballero. Mira esto, mira esto, que clase de animal, mira esto, un animalón de nuevo, el black blue, baby crow, el cheer, que es este de la fardita, esto ha acabado hoy aquí en la oficina caballero, este señalito lo hicieron, lo hizo nuevo Master Lures, y aquí viene, mira, le acabo de dar uno, acá mi hermano, coge la red, porque a lo mejor está buena, hemos sacado dos de tres kilos aquí, esto es un doblete, le acabo de dar uno, acá mi hermano, coge la red, porque a lo mejor está buena, hemos sacado dos de tres kilos aquí, esto es un doblete, a ver, saca la caña del agua, y está chiquita, pero de todas maneras, ayúdalo, porque él no puede con esa cañita mala, con esa cañita está muy débil, ¡Anímalo! ¡Anímalo! ¡Doblete! ¡Doblete, mira! Miren el doblete este, con mi hermano Rigo, ya se desquitó, y miren este animal, candela, seguimos pescando en la oficina, caballero, ya no hay de estas, no, tercera lobina de más de tres kilos del caballero, y nada más son las once el día, seguimos, mira esto, ah, perfecto, a ver papi, ¿te vas a comer ahí o acá? no, allá me la como, busco una sombrita, miren esto, caballero, miren esto, wow, y no está picoso, no, no, ¡ay! y a qué número pueden pedir eso, los pescadores, 4, 25, 105, 87, 33, te lo pueden pedir el mismo sábado que vengan a pescar, en la mañanita que te lo pidan, y tú se los traes a las dos, claro que sí, ya está, qué más le puedes traer, esto es una chopa asada, ¿verdad? asada, dorada, empapelada, empapelada, y los langostinos, claro que sí, y también pueden rentar la lancha, contigo la panga, tengo dos lañitas ahí, dos pangas, perfecto, y aquí está el hernacillo, el hernacillo, bueno, muchas gracias a esto le vamos a meter mano, bueno caballero, miren, vamos a meterle mano a la mojarrita esta, a ver si no está picosa, que el otro día me partió con el langostino, esto está lleno de mayonesa, ahora sí le puso picante como para darle sabor, caballero, esto está bueno de verdad, está bueno, pero para que no piensen que le voy a meter mentira, vamos acá a la cámara, a ver Rigo, métele mano, Rigo, como es pescador nuevo, no tiene aquí arriba nada, y yo si tengo, miren, un tenedor, que mi esposa me regaló, y nunca lo había usado, y aquí lo tengo, dale, 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 y aquí está la cola, si o no, asadita en carbón, dale, dale, que esta es la de dos kilos, me voy a caer la red, levántala, esta es la de dos kilos tuya, dale, dale, con calma, con calma, y no vuelva a meterle la mano como ahorita, ahí está, ahorita va a subir, hecha, acabando de comer y fuga, acabando de comer, mira te está orinando, que te orine a ti, a Lalo, caballero, oye, ya cumplí con este amigo, ya, ya cumplí con él, a ver, entonces ahora sí vamos a pesarte un nuevo récord, ah, mira que tú veas, eh, como la ven, ahí está la muestra, el IR, ady, pero ahí está, mira, quítalo, mira está nervioso, no puede, te tetera, nerviosito, echa, la partió a hacer, miren la partió, déjame a pesarle su nuevo récord, Y el hombre Ha llegado A dos Dos cincuenta Dos cincuenta Tu nuevo récord ¿Sí? Ay, qué chulado No, ni Espérate, espérate Tomate una foto con tu teléfono A ver, Lalo Al agua Al agua, pato Ahí va, mira, animalón Nuevo récord Mira cómo mueve la lancha Ceres Coge la red de este lado Vamos, que esta es la otra De tres kilos Vamos, vente, 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 mami Vente Tranquilita Va a estar grande Mira Mira Viste ya Mira, vas a pisar en la caña Ponla Vamos ¿Qué te dije? ¿Eh? ¿Es la hora? ¿Es el agua o qué cosa? Ahí te va Mira, mira otro animalón Tranquila, tranquila, mami Mira esto Mira este animal a ser, ¿eh? Oh ¿Qué clase de partida le hemos dado a esta? Mira A ver, mami Tu tamañón Buena partida La estaba cazando aquí En la punta del cubano La estaba cazando La mañana se me fue una grande aquí Pero ahorita vine a buscarla Mira ¡Anímalos! ¡Anímalos! ¡Woo! A ver si es la cuarta De más de tres kilos ¿Te parece bien? Justo Y necesario Ahí está Aquí está Mira Tres, cuatro, setenta Es el cuarto animal El día de hoy De más de tres kilos La cuarta ¡Anímalón! Ese señuelito es un veneno ¡Aaah! 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 No mames De vino De aquí Miren Veintitrés Boca cerrada Pegada Código Y va para el agua Y va para el agua Hace como diez minutos estoy aquí Como cinco minutos Y le estaba buscando la forma La corriente Y buscándosela Hasta que la enganché Y desde que la enganché Le dije Esta es grande Esa maricona En la mañana En la mañana Me dejó Un put*** ¡Ut***! Ahí a dos metros Se me fue No sé si sea a la misma Pero Pero sé que era grande ¿No? No, sí No ¿Por qué no peleas? ¿No has pescado o qué? No No sé si ¡Ah! ¡Mírala ahí! ¿Cómo que no? ¿Se clavó? No, es una Es un put*** ¿No río para mí? ¿Qué lista hacer? Coge la red Coge la red Que sí está aceptable Mírala, mírala Ahí va para ti La lista corrida para mí Seguimos partiendo la por acá Esto es la jota Bueno mi gente Acuérdate Esto es hacer el fishing Dale like al video Dale a la manito A la manito ¡Tan, tan! Esa manito nos ayuda Comparte el video Si te gusta Y esto es otro programa De aquí De la oficina ¿Qué dice Rigo? ¿Vuelves a venir? Sí Ni lo dudó un poquito Y Lalo que hoy Nos está acompañando No pesca Él está aquí Nada más hoy De ayudante Porque es un trabajador De Rigo Pero bueno Aquí estamos Creo que le hemos pasado Excelente Nos vemos en la siguiente Nosotros ¿Vuelves a venir? ¡Vuelves a venir! ¡Vuelves a venir!